De las imágenes que estamos presenciando ahora son increíbles, el nivel de destrucción y... ¡Ah! ¡Son las tráneas! ¡Talquí! ¡Qué maldad! Me llames así. Tengo un nombre tan bonito. Y es tuya. Incluso con esta apariencia yo pensé que mi familia me reconocía. Yo me llamo Touya Tobroki. Soy el hijo mayor de Anemora. Hasta ahora yo maté a más de veinte y nocientas personas. El de hoy estaba acostumbrado a estar obsesionado por el bebé. Desesperado por no ser capaz de superar a All Light. Lo que me hizo arreglar un matrimonio forzado para conseguir un hijo más fuerte. Yo fui concebido para cumplir el egoísta sueño de mi padre. Pero desgraciadamente, lo pasaba de ser un producto defectuoso. El tiempo que pasaste con tus hijos te hizo descubrir que son lazos familiares, ¿no? Pensaste que solo bastaría enfocarte en tu futuro para redimirte, ¿cierto? Parece que no entiendes algo obvio. Así que te lo mostraré. El pasado no puede ser apagado. Lo que aquí se hace, aquí se paga. Vamos a decaer juntos en mi Toroqui. Ven a danzar con tu hijo. Desde el infierno. 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 Gracias.